La Mulata Cubana Es la Reina Soberana que alegra corazones Nos hace divertir Con sus gracias sin igual Es la canela genial Y melosa Todo el que baila con ella y estando el ton sabroso Exclama llena de coco que no se acabe el baile A cualquier parte que llegue la Mulata Cubana Es la Reina Soberana que alegra corazones Nos hace divertir Con sus gracias sin igual Es la canela genial Y melosa Todo el que baila con ella estando el ton sabroso Exclama llena de gozo que no se acabe el baile Más beso por Dios Más beso por Dios Como dice, como baila, mame como yo Negrecita de mi vida, mame como yo No, 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 mi negra Mame como yo, ya tuve, ya tuve Mame como yo, mi negrita ya tuve Mame como yo, negrita de mi vida, puchonquita Mame como yo Nos vamos a Colombia, ya tú sabes, a Cali. ¡Gandito! ¡Alambre! ¡Más bien como yo! ¡Más beso por Dios! ¡Más beso por Dios! ¡Más beso por Dios! ¡Oye, negra, de mi vida! ¡Más beso por Dios! ¡Oye, negra, yo te quiero! ¡Más beso por Dios! ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Más beso por Dios! ¡Más beso por Dios! Gracias por ver el video.